Arte Urbano Consumir solo alimentos ambientalmente responsables y reducir tu huella ecológica es solo uno de los síntomas de estar involucrados con el arte. Seguimos inyectando arte en tus venas a continuación. Una vez más en Arte Urbano seguimos encontrando gente haciendo cosas super positivas por la ciudad. Hoy estamos con el grupo de creativos en Colmena. Quiero que me cuenten un poco de qué se trata este proyecto. Es un proyecto que se generó con el fin de dar una intención positiva a los espacios urbanos y crear valor en distintas comunidades, generar amor por lo propio y generar alegría. En 2012 me llamé la gente de Bandes para realizar un mural. Y empezamos a realizar trabajos con ellos de arte callejero. Y comenzamos a entender que las personas en los espacios en los que visitábamos querían involucrarse totalmente en los proyectos. Entonces generamos investigaciones de cuáles eran las historias en estos espacios y a partir de esas historias que nos contaba la gente generamos piezas. Alex, cuéntame cuál es tu participación dentro del proyecto. Claro, mira, en primera instancia cuando Ada me localiza, fuimos al lugar, conocimos a toda la gente que vivía en esa comunidad de Puente Hierro. Hicimos una serie de fotografías, la cual mi trabajo fue llevar cada rostro de cada persona, que hay músicos, hay una cantidad de personajes dentro del barrio, en el cual yo los convertí en síntesis gráfica, los llevo al esténcil e hicimos la misma gente que estaba plasmada. ¿Cuántos artistas participaron ahí? Dos, que es Martín. Yo y lo pintamos entre los dos y buenísimo. De verdad, no solo por la experiencia de pintar, porque es algo que siempre estamos haciendo, sino porque nos integramos y nos conectamos con toda esa comunidad. Pasamos tres días pintando durísimo con todos los chamitos de ahí, los señores, las señoras. Adolfo, cuéntanos qué haces tú dentro del proyecto. Bueno, yo dentro de este proyecto estoy participando desde hace poco. La idea al principio era apoyar en la producción del proyecto, y luego surgió la necesidad de registrarlo, de tener un video que demostrara lo que estábamos haciendo. Estuvimos en la parte de producción, luego nos fuimos con gente que colaboró, prestó equipo, gente que hizo cámara, y nos ayudó a registrar este momento, que aunque teníamos un guión o algo prepensado, por supuesto, un boceto, sabíamos lo que íbamos a hacer, fuimos con la idea de también captar lo que pasaba. Yo creo que los espacios hablan, los espacios te piden que pintes en ellos. Te encuentras con un lugar, te encuentras con su gente, te encuentras con una problemática o con una situación que te inspira, y a partir de allí decidimos crear cada pieza, básicamente. Uno es callejero y uno anda por ahí, y uno ve, y uno sale, y uno conoce gente y vas encontrando. No hago una ruta, no se hace una pregira. Es un poco... Estar atento. Estar atento a qué pasa en la ciudad. ¿Cuál sería el sueño, el objetivo de ustedes como equipo? Empezar a hacer ruido y generar situaciones que le muevan la cabeza a la gente y que la hagan sentirse distinto. Realmente la ambición es en realidad tocar las conciencias, modificar conciencia de comunidad, conciencia de convivencia. Lo que más nos importa es la intención de lo que estamos generando, y el alcance se va a dar solo. No queremos llegar a un lugar en específico, sino que más bien queremos llegar... Al llegar a una conciencia, llegas a miles de conciencias. ¿Y esto es algo que están haciendo simplemente desde el corazón, digamos? Sí. Cada muro te habla, y cada espacio te habla, y te llama, y te dice, píntame, ¿sabes? La identidad del sitio que está ahí es importante que se refleje en el mural y que haya también un mensaje, tal vez no directo, un mensaje que haga que la gente lo cuide y que, bueno, quiera sentirse mejor. El arte generado con intención produce felicidad, produce amor por lo que uno tiene, produce amor por uno mismo. Cuando tú sales de tu casa y ves algo bonito que te saluda todos los días, estás mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!